El Hijo de Pique El Hijo de Pique El Hijo de Pique El Hijo de Pique No es lo mismo que no tengas opciones a que piques la hueva y toques cojones para pasar patrones Para pasar patrones Y yo le tiro y ya le entran convulsiones En esta mierda sabes que mejor que reza y tu madre ya te tiene en sus oraciones Sabes cabrón en esta mierda chulo Soy ateo, yo y ateo le enseño a acomodar por culo Hijo de puta, sabes que tú eres un despojo Pobre pelirrojo Yo, pobre pelirrojo Pero el OJT yo te lo dejo rojo Hijo de puta Así es que se hace Y hoy va directito Pero para el desguace A ver, tranquilo bro Te dejo el culo rojo Como la bandera deja Ah no Hijo de puta Sabes cabrón que va Sabes cabrón que mi cara te va a disparar Yo Que me va a disparar Hijo de puta Aquí me hacen el altar Si Que va de francotirador Pero contra conmigo Que se te queda vacío Vamos Que se te queda vacío Que te estresa y contamía a ti Se te queda vacía la cabeza Y es lo que te pasa en esta mierda Que te peten Mi KJ es que me peto a 47 Ay Que se peta a 47 Y yo te doy Con el AK 47 En esta mierda sabes que es el estigma Cabronazo Hoy te toca contra el puto Jesse Pickman Sabes cabrón que yo ya brindo Se queda sin aire Que no es estigma Es que sufre de astigmatismo ¿Que es lo que te pasa? Que cojones Joooo Jurao Jurao Tres Dos Uno Yo creo que Vale